Hola colegas, bienvenidos a Cepamo Excel. Es un gusto tener presente el día hoy en este amor de su video que vamos a presentar el tema de tablas dinámicas. Sabes que son muy buenas por utilizarlas, te ayudan a obtener resultados, resúmenes y encontrar datos más precisos. Y hoy veremos en este caso, descubre cómo identificar datos únicos en tablas dinámicas avanzadas capítulo 59. Sí, vamos a descubrir cómo identificar datos únicos basados en informaciones o criterios que no se repitan. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y también quiero que hayas en nuestro video entre los que estamos trabajando, diseña, diseño de informe por organizar y presentar informaciones en tablas dinámicas avanzadas capítulo 58. Fue muy interesante cómo lo hicimos y de qué manera. Y entrando en tema, no he subido videos porque para muchos que no sepan, yo también trabajo en sociedad, en el puerto, en el puerto de Canadá, ciudad donde yo estoy. Entonces por eso no he subido videos, porque tenía mucho trabajo. Pero ya estoy nuevamente disponible para subir el maravilloso contenido que les gusta a todos ustedes. Y gracias por su apoyo y por ver el video completo del tema de Excel básico que le hicimos nuevamente. Bueno, entrando en tema, ahora sí que tenemos acá atrás. Voy a correr el título. Muy bien. Aquí tenemos una base de datos como ejemplo. Tenemos su código, su producto, su periodo, en este caso valor, bono, total, transacción, bodega, bodega nuevamente, aquí tipo de identificación, nombre del producto, sede, código de caja y categoría. Como son datos únicos que no se repiten, nos van a ayudar. En este caso podemos usarlo con el código que es principalmente que nos ayuda a identificar estos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Como es de costumbre, vamos a venir a insertar y vamos a insertar nuestra primera tabla dinámica. Siempre explico este paso a paso. Le damos a acepta. Bueno, cuando me refiero a datos únicos, en este caso cómo identificar los datos únicos en tu información es de otra manera. Ejemplo, yo voy a identificarlo primeramente con el código. Cuando lo damos en código, él me lo va a tomar en forma de número, porque lo que hace es que todos los valores me los agrupe como número. Pero si yo lo traslado a fila, básicamente me va a mostrar todos los códigos que tenemos. Es lo que tenemos en la información. Y yo quiero identificarlo con otro periodo o otro registro. Voy a hacerlo en este caso con la bodega. Vamos a tomar la bodega. Muy bien, buscamos bodega. Me la toma de esta forma. Entonces, bodega la subimos. Mira cómo comienza a visualizar. Y vamos a conocer cuántas bodegas hay por cada servicio, por cada código que tenemos. Tomamos bodega y la pongo en valor. ¿Qué sucedió aquí? Aquí ya me está ayudando a identificar los datos únicos de cada registro, de cada ID, de cada nombre, de cada producto, etcétera. Tú lo puedes hacer así. Y él aquí me toma el registro. Mira, de toda la información como tal. Mira qué interesante me hace esto. Y para que se vea un poquito mejor, vamos a ir a diseño. Diseño de informe y darle mostrar informe de esquema para que se vea mucho mejor. Ahora sí se ve mejor y más identificado. Y le quitamos los totales en las filas y en las columnas. ¿Para qué? Para obtener únicamente los datos que queremos. Este es un método que en la cual se puede aplicar. Mira qué interesante cuando tienes muchos códigos o muchas descripciones de factura, etcétera, que quieres aplicar. Así lo puedes hacer. Este es un método que fue muy bueno. A ver, me pasé mucho. Son en total 730 datos que tenemos en la información. Este es el primer método que se puede aplicar. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a tomar ahora. Vamos a tomar. Puede ser la bodega más el periodo para ver cómo nos queda. ¿Por qué? Porque tienes que identificarlos con datos que sean muy precisos. Es lo que te quiero explicar. Entonces, bodega. Dijimos que íbamos a coger el periodo. Mira cómo me muestra. Él aquí me está como sumando todos los datos, pero yo no quiero sumarlos. Yo quiero identificar cada uno de ellos. Entonces tomamos la suma, la ponemos en columnas y mira cómo me los identifica. Aquí lo que va a hacer es como agruparme los datos. Cuando yo tomo periodo nuevamente y lo pongo en valor, mira cómo me lo toma. Esa es una forma que en la cual me ayuda a identificar. Pero aquí como me los está agrupando, mira cómo se ve. Entonces tenemos que tener un registro un poco más amplio. En este caso podemos tomar como ejemplo, a ver, podemos tomar de pronto la sede que nos puede servir. También el nombre del producto para que veas cómo la información se comienza a distribuir. Y si yo le coloco la sede, mira cómo se cambian los datos. Voy a quitarle bodega. Mira cómo cambia ahora su información. Y si yo coloco la categoría, es lo que hace como identificármelo por cada uno de ellos. Pero no lo queremos así. Entonces voy a colocarle aquí el código. Cogemos, a ver, el código lo quitamos, cogemos el código, lo ponemos en fila y mira lo que hace de interesante. Este ejercicio te lo quería mostrar para que entendieras muy bien, para que no te vayas a confundir. ¿Qué estoy haciendo aquí? Por el valor único, en este caso, que viene siendo el código, que es el ejemplo más viable. Mira cómo me identifica el periodo de cada uno de ellos, desde el 2010 hasta el 2022. Como ejemplo, mira, cada periodo me muestra en que se hizo su respectivo procedimiento. Es lo que hace para poder identificar. Hay muchos ejemplos que uno puede aplicar, pero mira uno cómo lo hace de esta manera. Mira qué interesante. Se ve la información. Mira, es lo que hicimos. En este caso, todo el tema de identificar. Hay muchas formas de identificarlo. No tiene que ser con el código, pero tiene que ser con datos que sean específicos para poder identificarlos. Vamos a tomar otro. Vamos a tomar ahora, a ver, el producto también nos puede servir. Podemos tomar el producto, que podemos hacer varios ejercicios. El producto, mire, que es bastante amplio. Y yo quiero conocer en el producto, miremos aquí cómo es el tema de las bodegas. Como son poquitas bodegas, vamos a ver cómo nos quedan las bodegas. Tomamos bodega. Muy bien, bodega. Me la toma de esta forma. Subimos bodega. Mira cómo se ve. Y nuevamente mostramos bodegas. Y mira qué hizo ahora. Me está identificando los datos únicos. Esto es lo que podemos hacer para obtener esta grandiosa información en tus tablas dinámicas avanzadas para poder encontrar o identificar todo tu procedimiento. Aunque aquí, como son datos únicos, por aquí vemos que dicen dos. Claramente dicen dos. Porque como tenemos nomás la bodega cuatro elementos, me lo muestra de esta forma. Cuatro elementos. Si hubiera más, se ve diferente. Si yo por lo menos cambio producto por bodega, no va a quedar porque va a quedar muy extensa la información. Esto es cuando tienes muchos datos y quieres identificarlos o hallarlos más preciso. Por lo menos aquí dice diez, diecisiete. Mira que me identifica los datos que se encuentran. O sea, todo depende, como yo te quiero explicar. Tú quieres jugar con tu información. Es lo que tienes que hacer. Vamos a hacer otro ejercicio. Muy bien. Vamos a tomar ahora la categoría que son. La categoría, por lo menos la categoría debería decir producto más bien. Vamos a tomar la categoría, pero antes de... Voy a hacerlo con... Voy a hacerlo uno que se vea interesante. Vamos a hacerlo con bodega y categoría. Todavía dijimos bodega y categoría. Queda de esta manera la información. O sea que si yo coloco bodega, quedaría muy amplio. Entonces vamos a colocar bodega arriba. Mira cómo se ve y yo puedo conocer cuántas categorías hay en cada una de ellas. Me va a visualizar la información. Yo sé que tal vez va a parecer extraño como si estuviera agrupándolo, pero aquí podemos identificar cuáles son los datos únicos en cada una de ellas. Aunque aquí yo sé que va a decir, pero bueno, pero aquí me está como agrupando, me está como sumando claramente porque me está encontrando todos los datos que sean relacionados con dicho elemento. Si yo por lo menos aquí le inserto otro, vamos a insertarle por lo menos el producto. Mira cómo queda la información ahora. Se comienza a ver diferente en este caso. Mira que ya la información comienza a ampliar y ya se ve de otra forma. Y si venimos aquí a diseño. Muy bien. Y yo le doy no repetir datos. A ver dónde está el elemento. Repetir. Mira cómo se ve en este caso el tema de repetir los datos. Muy bien. Aquí no repetir elementos. No repetir. Y si yo le doy aquí mostrar tabulado, me lo muestra de esta forma. Y si le doy clic derecho. Configuración no. En opciones. Muy bien. Y yo le doy aquí combinar y centrar celdas. Mira cómo se ve ahora la información. Esto nos ayuda también a identificar. Mira que ahora sí me ayuda a identificar datos únicos en cada uno de ellos. Este es un método muy bueno de tú poder encontrar tu información. Y me gusta porque nos ayuda a que se vea más interesante. Mira cómo se ve de identificado. Aunque tenemos el total en cada una de ellas. Podemos venir acá y quitar los totales. Desactivar. Sería en este caso. No mostrar subtotales. Y mira cómo queda la información. Ahora que hemos quitado los subtotales. O sea que únicamente me muestra el campo requerido. Ya si tú quieres mostrar subtotales. Muestra subtotales en cada uno de ellos. En caso de que te pidan mostrar el total. Que haya por cada categoría. Que estés seleccionando. Me gusta cómo se puede explicar. Cómo se puede visualizar tu información. Porque te ayuda a conocer. O a encontrar datos más precisos. Es lo que estamos haciendo. Y si insertamos otro elemento. Vamos a insertar en este caso. Aquí la transacción para ver. Cómo nos quedaría. Básicamente se ve de esta forma. Porque ella comienza a ir ampliando. Es lo que hace dicha información. Si yo coloco transacción acá arriba en bodega. Claramente queda un poco más amplia. Y me identifica con colores diferentes. Es lo que está haciendo. Vamos a quitarle ahora. Transacciones. Para que se vea mejor. ¿Qué más podemos hacer en este caso? Vamos a venir a diseño. Y yo le voy a dar aquí. Donde dice. Columnas con bandas. Cuando le doy un clic. Ella qué está haciendo. Me está identificando por medio de bandas. Cada una de ellas. En caso de que tú te equivoques. También puede colocar las filas con bandas. Y mira cómo queda. Esto que me indica. Que yo puedo ahora identificarlo. De otra forma. Vamos a quitarle. Columnas con las bandas. Y mira cómo se ve la información. Puedes cambiar su estilo. Mira que cambia el estilo. Y se ve diferente. Acorde. Como tú quieres que se vea. Y te selecciona la información. Uno no tan oscuro. Vamos a tomar. A ver. Este verde. Y mira cómo se ve. Ahora la información. Y se ve mucho más específica. E incluso. También me toma cada uno de ellos. Y algunos con un color. Y otros con otro color. Porque él. Su total lo toma. Entonces si quitamos. Subtotales. Ahora sí. Se ve diferente. La información. Y mira cómo puedes identificar. Este grandioso método. En tu tabla dinámica. Vamos a hacer otro ejercicio. Para ver. Cómo nos quedaría. Muy bien. Vamos a tomar ahora. Cuando hemos hecho. La categoría. Tenemos bastante. Vamos a hacerlo con la categoría. Para ver. Categoría. Muy bien. Vamos. Ah no. Voy a quitar. Voy a colocar. Código. Muy bien. Para que tú veas. Con el código. Categoría. Cómo la visualiza. Pero mira cómo me la está. Agrupando. En este caso. Voy a estirarla. Para que sea un poquito mejor. Subimos categoría. Queda un poquito grande. Pero mira cómo se ve. Y voy a identificar. Las mismas categorías. Y mira cómo se ve. Ahora la información. Para poder identificarla. Esto por si te piden. Otro ejercicio. De esta manera. Quedaría muy amplia. La información. Muy bien. En caso de que te la pida. Mira cómo se ve. Ahora. De distinta. Cuando te piden. Otros métodos. Pero así me parece. Un poco exagerado. Hacerlo. Porque queda muy grande. Y también no se pueda. Identificar bien. Los procedimientos. Por eso es importante. Colocar en categoría. Datos. Que sean cortos. Para poderlo hacer. Subimos aquí. Mira cómo me toma la categoría. Tomándomelo cada uno de ellos. Le quito la que está aquí. Colocamos periodo. Muy bien. Y tomamos el periodo. Para ver cómo queda. Y mira cómo visualiza. Todos estos datos. Ya aquí. Agrupándomelos de otra manera. Esto es lo que tú puedes hacer. Con tus tablas dinámicas. Me gusta el hecho. De que te pueda ayudar. A identificar. Cosas claras. Cómo lo podemos. Identificar. Cómo tú lo puedes desarrollar. Utilizando este método. Que estás viendo. Aquí en la tabla dinámica. Venimos a diseño. Mostrar compacto. Quedaría así. Mostrar esquema. Él cambia. Mostrar entabulado. Y claramente. Cambia la información. Y si le pones aquí. Mostra sus totales. Aquí mostrar. Aquí activar. Mira cómo quedaría. En caso de que quieras. Activar. Todo. El proceso. En cada uno de ellos. Qué más podemos. Implementar. Quería pues. Mostrarte este método. Ya que fue un cliente. Que me. Hizo. Esta pregunta. Que él quería. Identificarlo. Y este puede ser la forma. Que la cual. Uno lo puede hacer. Y si yo le inserto aquí mismo. La bodega. Mira cómo se ve. Ahora interesante. Todo el procedimiento. Cuando tú empiezas. A optimizar. Tus tiempos. Para hacerlo. Todo depende. Como te expliqué. Cómo tú lo quieras expresar. Cómo tú lo quieras identificar. Para poder llegar. A este procedimiento. Aquí derecho. Opciones. Voy a no repetir. Y no combinar etiquetas. Por si de pronto queremos. Acomodarlo. Dejarlo como estaba. Muy bien. Están las dinámicas. Desactivamos las filas. Mira cómo queda. Mostrar cómo compacto. Y así se vería normalmente. Tu tabla dinámica. En caso de que no identifiques. Dicha información. Y si pones código. Pues mira cómo te va a visualizar. Todo el código. Aunque me lo tomo como. Valores. Y mira cómo se ve. Ahora. Otro método. De identificarme. Los datos. Entonces. Esta es la aplicación. Te quería dar. De cómo poder descubrir. O identificar. Datos únicos. De las dinámicas. Avanzadas. Capítulo. 59. Entonces. Hasta aquí. Quiero nuestro video. Por el día de hoy. Colegas de Cell. Espero que tengamos los videos. Servido mucho. No olvidemos comentar. Alguien y que tú. Algunas de lo que tengan. Suscríbete. Dele a like. Compártelo. Recuerda. Te lo llamo. De la parte del conocimiento. Les mando un fuerte abrazo. Para este video. Y hasta pronto. De la parte del conocimiento. Recuerda. Un abrazo. Gracias por ver el video.